El Hospital Universitario San José continúa invitando a toda la comunidad para que haga parte de las jornadas de donación de sangre que se llevan a cabo en los diferentes plazoletas del sector histórico, en donde se ha dispuesto carpas del hospital con personal médico para que acudan a donar sangre y salven muchas vidas, además para que consulte sus dudas y aproveche los beneficios de donar sangre. Bueno y como siempre la vía en todas partes, pues hoy estamos en la campaña del Hospital Universitario San José en las jornadas de donación de sangre y estamos con Tatiana Rodríguez que nos va a contar un poco sobre cómo avanzan estas jornadas el día de hoy. Muy buenos días, hoy venimos del Hospital Universitario San José, somos del Banco de Sangre, el hospital público de todo Popayán, hoy nos encontramos en el Barque Caldas, gracias a Dios desde las 8 de la mañana que estamos hemos tenido super apoyo de toda la población, sobre todo estamos invitándolos a todos para que nos ayuden a ayudar a toda esa gente que llega al hospital, que no tiene familiares y que necesitan de esta donación, con la donación que tú haces nos ayudas a salvar tres vidas. Es muy importante, de pronto no conocemos mucho sobre el tema, lo desconocemos, no sensibilizamos en nuestras casas de que con accidentes maternas, pacientes quemados, pacientes con leucemas requieren muchos trasplantes de donaciones, son muchas donaciones las que requeremos y a veces no tenemos los donantes voluntarios que son los más importantes que vengan acá y nos ayuden para poder cumplir con todas esas necesidades, por eso invitamos a toda la población que nos pongamos la mano en el corazón, hoy por ti, mañana por mí, porque nos puede pasar a todos, puede pasar en nuestro hogar y son muchas las cantidades que necesitamos de donación, la gente no es consciente de todo lo que necesitamos. ¡Gracias!